La verdad que pocas veces, sí sabemos que Mario suele perder a veces los papeles en algunos momentos, pero creo que algo le ha dolido. Sí, no, 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 o sea, ¿no se pone que ustedes estaban saliendo nada más? ¿Por qué se iba a ir un gritadero así, pero como si tú estuvieses con ella? Porque, no sé, hay cosas que me molestan y de verdad me han agarrado en un mal momento. Me han agarrado en un momento en que estaba ofuscado. ¿Por qué no te respondía el teléfono? Sí. Pero, ya estoy conociéndolo un poquito más a Mario, ¿ah? Es celosa. No solamente es celosa, sino quiere que la persona esté ahí en el momento. Yo no soy celoso, para nada, nunca he sido celoso. Vale que nunca he sido celoso. Pero sí me molesta porque sé cómo es el hombre y sé que ya mía el teléfono y en lugar de contestar lo dejó en costado. Te he pedido que por favor me contestes el teléfono. Nada te cuesta contestar, decirme, estoy ocupada, llámame después si lo puedas, como yo hago, así estoy manejando, así estoy en la ducha, así estoy durmiendo. Mario, pero eso se lo exiges a una enamorada, a una novia. Y hasta cierto punto, porque la verdad que me parece arcaico ese tipo de cosas. Aparte, mi justificación es válida que no te contesté el teléfono porque te expliqué que estaba ensayando con Ernesto, estaba entrenando. Entonces, en verdad, mi prioridad ahorita era el ensayo porque teníamos una hora para ensayar. Ahora, mi pregunta es Ernesto, este, Mario. Uy, no lo confundas tú porque sí. Si te hubiese contestado a Londra y te hubiese dicho, estoy ensayando con Ernesto, estoy entrenando con Ernesto, así te hubiese contestado, hubiese habido algún problema o por simple hecho de contestarte ya no hubiese pasado nada. La verdad que no lo sé, no sé cómo hubiera reaccionado. Bueno, porque además yo vine el día también con la intención de entrenarla, pero me di con la sorpresa que ya estaba el muy amable y buen atento, señor Ernesto. Ernesto, sí, oye, ahora una cosa, lo que yo no entiendo es, ¿qué tendrá que ver ahora en Ernesto en una situación que es más que evidente, que creo que el señor no tiene absolutamente ningún interés con Alondra, pero... El interés está con Yamila. Exacto, pero ¿por qué lo meten en la colada si lo que él dijo fue muy claro? Si yo no estoy entrenando es porque es simplemente mi pareja y que al final si es que la eliminan a ella, también me eliminan a mí, es tan sencillo como eso. Es un tema de lógica, pues obviamente los puntajes que acumule ella son puntajes que acumulo yo y si falla ahí en las pruebas, fallo yo, por ende tengo que venir a explicarle las cosas que no se pueden explicar en vivo. Es totalmente lógico el asunto, ¿no? ¿Por qué Mario tiene que molestarse así? Ahora, lo que yo no entiendo es Yamila, ¿qué pasa? Aparte hay otra realidad, o sea, que Mario no se ofusque, no se preocupa porque Ernesto se quiere quedar en combate porque estoy yo, no porque sea su pareja Alondra. ¡Uuuuuh! ¡Qué remoto! Ya ganó moral este... Ya ganó moral, ya dijo las cosas muy claras y sencillas. ¿Es verdad eso, Ernesto? Me quiero quedar en combate, obviamente, porque me gusta combate, pero... Este... Es obvio que también el tema de Yamila influye bastante. ¡Ay! ¿Ahora solo le gusta combate? A ver, ¿qué tanto influye? A ver, hace un ratito influyó por el tema de la fotografía. ¿Qué tanto influye? A ver... No escuché lo que dijiste. ¿Qué tanto influye? ¿Qué tanto influye Yamila en tu permanencia en combate? Mínimo un 50%, ¿no? Mínimo. ¿Puedes demostrárselo, por favor, este Ernesto a Yamila? ¿Cómo? No lo sabrás, tú César. ¿Cómo me pones? ¿Me preguntan? El segundo pico. A ver. Las cosas están quedando cada vez más. No, escuché. Se pone roja. Oye, hace... Para que a Mario le quede clarísimo... Sí, sí, sí. Para que a Mario le quede clarísimo... Esto no quiere nada con... Alondra no tiene nada que ver en la zona. Alondra está... Pero sigue molesto, Mario. ¡Gracias!